Hola y bienvenidos a Comidarte, hoy vamos a hacer una receta que fue muy pedida por uno de ustedes y es pollo a la Coca-Cola, así que comencemos. Y antes de empezar les quiero pedir su gran apoyo para suscribirse a mi canal, darle a la campanita de notificaciones y seguirnos en las redes para seguir haciendo recetas así de ricas y sencillas como esta. Acá tengo yo las piezas de pollo, pues yo escogí solamente pierna pernil, como se dan cuenta. Si ustedes quieren escoger pechuga u otra pieza del pollo que les guste, pues lo pueden hacer, no hay ningún problema. Y también si le quieren dejar la piel, también es muy opcional. Acá le estoy agregando sal, vamos a salpimentar cada pieza por lado y lado. Le voy a agregar también pimienta negra. Y un poquito de paprika. Recuerden que los condimentos siempre son opcionales, no tienen que ser los mismos condimentos que estoy usando. Si ustedes les quieren agregar hasta cúrcuma, o le pueden agregar también orégano o de otra clase de pimienta, no hay ningún problema. Ahora vamos a alistar de una vez nuestra sartén. Esta sartén debe ser así, amplia, porque es donde vamos a colocar las piezas. Y le vamos a agregar un chorrito de aceite de óleo. Aquí sí, bastantico le voy a agregar para sellarlo muy muy bien. Vamos a colocar un fuego medio alto. Y acá tenemos un poco de harina, como se dan cuenta, vamos a sellarlo mucho mejor empapando cada pieza con harina. Esperamos a que se caliente un poquito más nuestro aceite para ponerlas. Mientras tanto, acá las voy empapando. Bueno, yo creo que ya nuestro aceite está caliente, porque acá siento ya calorcito. Y vamos a colocar la pieza. La sellamos por unos 3 o 4 minutos. Y ya les digo qué es lo que vamos a hacer ahora. Ya han pasado 2 minutos y vamos a darle la vuelta a cada pieza. Miren cómo se dan cuenta, ya está selladito. Y también vamos a dejarlo unos 2 minuticos más por este lado. Bueno chicos, y ahí mismo vamos a agregar cebolla en julianas. Si ustedes quieren cebolla blanca, o sea, cabezona blanca, no hay ningún problema. Y yo estoy agregando unos 4 dientes de ajo más o menos. Vamos a caramelizar un poco esta cebolla acá mismo y vamos a tapar unos 2 minuticos nada más. Bueno, pasados unos 3 minuticos, miren cómo han cambiado esta cebolla. Ya se ve caramelizada. Y pues aporta mucho sabor a la receta que estamos haciendo con el pollo ya sellado. Bueno, ya por último vamos a agregar la Coca-Cola, que tenemos acá un vaso. Y vamos a tratar de tapar nuestras presitas de pollo. Acá lo vamos a tapar de nuevo la sartén y lo vamos a dejar unos 15 minutos para que se termine de cocinar por dentro nuestro pollo. Y pues otra cosa que no les dije al comienzo es que la harina que le agregamos al pollo para sellarlo sirve también ahora para espesar la salsa tan rica que va a quedar de la Coca-Cola. Bueno, vamos a revisar cómo están quedando nuestras piernitas de pollo. Y como se dan cuenta pues está tomando forma. Si ustedes la ven muy reducida pueden agregar un poco más de Coca-Cola pues para que no se nos vaya a secar. También la destapé para darle la vuelta a nuestras presitas y tome sabor por todos lados. Bueno, esto ya huele rico. Yo ya quiero que esté. Bueno, vamos a taparla otra vez y ya miramos si hay que agregarle un poco más de Coca-Cola. Bueno, ahora vamos a ver cómo nos ha quedado. Ya han pasado unos 20 minutos y se secó bastante nuestra Coca-Cola. Así que le voy a agregar otro poco. Y lo voy a dejar así unos 10 minutos más. Aprovecho y que lo destapé para dar también vuelta a nuestras presitas. Lo dejo 10 minutos más así para que reduzca y también se espese un poco más nuestra salsita. Listo. Esto huele súper rico. Bueno, ya han pasado los 10 minutos. Ya se redujo de nuevo nuestra salsa y miren cómo quedó. Y ya simplemente servimos y a comer. Bueno, y llegó el momento más querido para mí, que es probar nuestro pollo y que a ustedes les den envidia de este rico pollo. Bueno, así que vamos a probarlo. Lo untamos de salsita. De verdad que está súper, súper delicioso. Está exquisito. De verdad que sí. Queda muy, muy como mojadito. O sea, nada seco que este pollo. Tienen que hacerlo en sus casas. De verdad que es muy rico y como se dieron cuenta, muy fácil de preparar. Nada del otro mundo, la verdad. Bueno chicos, espero les haya encantado este video. A mí me fascina, la verdad, compartir con ustedes todas estas recetas que hacemos. Y nos vemos en una próxima receta. Chau, chau. Está muy rico. De verdad que está muy rico. Una pataconcita. Chau. 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 Chau.